Hola, ¿qué tal? Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscribáis a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Hoy vamos a hablar sobre la delicada situación de protección internacional para los nacionales venezolanos en España. Desde días pasados corren rumores por las redes sociales, rumores que hablan de dar papeles a todos los venezolanos que lleguen a España. La desesperación de muchas personas que huyen actualmente de la situación por la que atraviesa Venezuela hace que proliferen este tipo de rumores y se crean falsas esperanzas sobre la posibilidad de que se otorguen permisos por circunstancias excepcionales a los venezolanos que lleguen a España. En base al elevado número de nacionales venezolanos que se han puesto en contacto con la oficina del ACNUR en España, han decidido elaborar un comunicado que tiene como objetivo ofrecer información básica aclaratoria en relación con esta cuestión. No existe en la actualidad ningún procedimiento específico en curso para garantizar la permanencia en España por razones humanitarias a nacionales de Venezuela. La solicitud por circunstancias de razones humanitarias está regido por la ley de extranjería, la ley 4 barra 2000, en el cual es una ley que es aplicable para las personas que se encuentran en esos supuestos de la ley. No se ha creado para los nacionales de Venezuela este procedimiento ya ha existido siempre y se pueden incluso aplicar personas que puedan cumplir con estos requisitos venezolanos, por ejemplo. No se va a dar papeles a todos los venezolanos que lleguen a España. El rumor es falso y ha surgido a raíz del conocimiento de unas sentencias de la Audiencia Nacional, al menos cinco, que declaran el derecho de cinco personas en particular a obtener una residencia por circunstancias excepcionales en España después que hubieran sido denegadas sus peticiones de asilo. Aunque estas sentencias son muy importantes, ya que abre la posibilidad a otros solicitantes de asilo o los que le han denegado esa condición, que puedan recurrir y se le reconozca el derecho a tener estos permisos por razones humanitarias. No significa que se vaya a conceder la residencia a todos los venezolanos que lleguen a España alegando que huyen de la situación del país. Recomendaciones. Si usted es solicitante de asilo, le informamos que la autoridad competente para resolver su caso es la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior. Si quiere conocer el estado de tramitación de su expediente, debe ponerse en contacto con dicha oficina. Le recomendamos que lo haga a través de su abogado. Si su caso ya ha sido denegado, póngase en contacto con un abogado especializado para valorar la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional dentro del plazo de dos meses desde la notificación y o la presentación de una nueva solicitud de asilo. Si usted no es solicitante de asilo, le recomendamos valorar con la asistencia de un abogado especializado la mejor opción teniendo en cuenta sus circunstancias. ACNUR quiere aclarar que la tramitación y resolución de las solicitudes de protección internacional en España y cualquier otra cuestión relativa a su situación administrativa en este país es competencia de las autoridades españolas. Para cualquier aclaración, puede ponerse en contacto en el siguiente correo electrónico que aparece en pantalla con la oficina de ACNUR en España, explicando brevemente su situación e indicando en el asunto información Venezuela. Recuerda que puedes solicitar una consulta online de manera gratuita a través de nuestra página web mashalindias.com. Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos para solicitar una cita a nuestros teléfonos gratuitos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Para las personas en el extranjero, pueden agendar una consulta online vía Skype a través de nuestra página web mashalindias o pueden solicitar cita pérdida al correo de consulta arroba mashalindias.com. Somos Mashalindias, abogados de extranjería. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde podréis estar al tanto de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Comparte para cualquier persona que le pueda servir este video y déjame comentarios de alguna consulta si te puedo ayudar en algo. Hasta el siguiente video, un saludo.